Como ven, es muy, muy visual. Nos recuerda a Clyde, que tiene sincronización con Zapier también. Yo pensaría que van por ahí mismo, solo que Clyde aún no es tan bueno como ellos en varias cosas. Jorge, ¿cómo creo una aplicación la cual se pueda poner directamente en la Play Store, en la tienda de aplicaciones de Google, en la tienda de aplicaciones de Apple? Bueno, mucha gente me ha hecho esa pregunta. Y la solución más simple para poder hacer algo así, siendo NoCoach, es Adalo. Hay varias, hay varias. Les comento que hay otra más latina. Pero hoy quiero hablarte de esta, básicamente, porque tiene algunas cosas que la vuelven bastante interesante. Primero, es la curva de aprendizaje. No se complica mucho. Y, básicamente, nos da la bienvenida esta aplicación con este mensaje. Meet Adalo, conoce Adalo. Convierte tu concepto en una app sorprendente. Desarrolla tu startup, tu vida de startup, tu vida de empresa, el sueño de un cliente. Sí. Y, bueno, ahí es lo que nos está diciendo, nos está comentando, todo eso sin código, sin necesidad de saber programar, básicamente. Entonces, vamos a darle un pequeño overview, una vista. Aquí tenemos aquí. Estos chicos fueron destacados en Product Home. Si no conocen Product Home y necesitan revisar Product Home, es una página la cual se basa en una comunidad la cual siempre está sacando productos que son muy interesantes para nosotros, los makers. Para nosotros, los creadores sin código y los creadores con código. Entonces, ellos, bueno, ganaron más de 1,000, casi 2,000 votos positivos. Y eso es muy bueno. Aquí nos muestra cómo está construido, cómo tú puedes construir una aplicación en su editor. Que es completamente visual, como todo lo que es no-code. Y aquí vemos que tienen las aplicaciones, de ejemplo, de la comunidad, ¿sí? En un inicio, tengo que comentar que cuando yo revisé estas soluciones, me parecieron que se quedan un poco estáticas, un poco estáticas. Pero, ¿por qué estoy tratando a Dalo ahora? Básicamente, porque han incluido algo bastante genial que ya te voy a comentar más adelante. Nuevamente, aquí te da un video introductorio. Aquí habla de algunas especificaciones de cómo está construido su app o los componentes. Y, bueno, eso es lo que tenemos de relevante por acá. Listo, otros ejemplos. Y, bueno, nos dice que podemos comenzar de manera gratuita. Ahora, vamos a pasar a revisar esto que son los precios. A muchos entiendo que les interesa esta comparativa de precios para ver qué solución es buena para su aplicación o para brindarla a clientes. Y los precios de a Dalo, los planes que tienen son estos. Tienen un plan free en el cual puedes crear aplicaciones ilimitadas. Puedes solo tener las aplicaciones lanzadas con el dominio de a Dalo, es decir, mi aplicación punto a Dalo punto com. El branding sale de a Dalo. Es decir, ahí va a decir que está creada en a Dalo. Y tienes una limitación de 50 filas de datos por app. Esta es la limitación que te dan ellos. O sea, ya con eso tú puedes comenzar a crear un MVP, un producto mínimo viable de tu aplicación. Y luego ya cuando lo testes y cuando veas que eso se puede comercializar y ganar dinero, que es lo que yo recomiendo, ya pases a un plan pro. El plan pro es de 50 dólares mensuales. ¿Qué te permite? Igual aplicaciones ilimitadas, pero lo interesante es esto. Ya te permite publicar tu aplicación en la tienda de Apple y la tienda de Google Store. De lo que entiendo, no pagas un costo adicional. Eso ya está incluido acá. Entonces, es una muy buena alternativa por 50 dólares mensuales. Déjame decirte que agencias te cobran muchísimo, muchísimo más que eso. Dijimos que serán unos 2,000 dólares acá en Ecuador actualmente. Yo he visto que agencias venden en ese tipo de precios que podrías tú construir en soluciones como a Dalo. Entonces, es bastante, bastante atractivo. Puedes publicar con tu dominio propio la web app, porque también tienes la versión en web, aparte de tenerla en la APK o la solución para Apple. 5 gigas de almacenamiento y para un administrador, básicamente. Y luego tenemos la versión del business plan. Esto ya lo recomiendo cuando son agencias. O cuándo habrá. Aquí dice, perfecto para que tu equipo crezca. Tere y escale. Me encanta que todas estas soluciones no-quote se basen en el concepto de, OK, comienza con lo básico, comienza con lo free y luego crece, escala. Así es como se debería de emprender realmente. Eso en el tema de los precios, pero algo que es bastante interesante. No vamos a hacer un tutorial hoy, pero esto lo debes conocer sí o sí, porque es una nueva feature, una nueva característica que implementaron y está aquí. Bueno, antes vamos a pasarnos a features para que veas qué puedes hacer tú aquí. En features tenemos el editor visual de nuestro aplicativo. Nos permite una versión en web y nos permite una versión en móvil. Vemos estos componentes. Tiene componente de imágenes, componente de destinos y bueno, ese es un menú, una barra de navegación. Tenemos también por acá otro elemento que le llama colección. Bueno, esas son las partes visuales. Permite listas, permite pagos. El pago realmente creo que solo está permitido en Stripe. Es una limitación para algunos países en Latinoamérica, sí. Formularios, perfecto. Nos permite utilizar gráficas, todo lo que son las barras de navegación o las nat bars, que se le llaman. Y algunos componentes como textos, botones y ahí vemos una forma, iconos también. Entonces, como ven, es muy, muy visual. Nos recuerda a Clyde, tiene sincronización con Zapier también. Yo pensaría que van por ahí mismo, solo que Clyde aún no está tan bueno como ellos en varias cosas. La primera cosa en la que Clyde aún tiene que mejorar es en permitirnos aplicaciones nativas, que podamos subir a la Play Store, que podamos subir a la tienda de apps de Apple. Entonces, vemos que podemos crear nuestras propias colecciones y bases de datos. Las colecciones le llaman a los datos. Podemos hacer relaciones. Eso si ya has revisado los tutoriales que tenemos en el canal, como el de Clyde, que va a estar por aquí. Ya sabes qué son las relaciones o cómo se manejan. Podemos tener o administrar los datos de usuarios, fórmulas personalizadas, conectar a diferentes aplicaciones. Esto es interesante porque soluciones como Uber Eats necesita o requiere de que tengamos tres aplicaciones o tres vistas diferentes. La aplicación o vista para los usuarios, los comensales, la aplicación o vista para el restaurante y la aplicación o vista para el repartidor. Y algo que es bastante interesante es la integración de API. Es decir, que lo puedes conectar con otras aplicaciones que pueden ser bastante relevantes si quieres dar seguimiento o automatizaciones. Esto es muy bueno. Esto no lo he visto en herramientas como Clyde porque tienen su API cerrada aún. No sé si a futuro lo hagan. Bueno, esos son los componentes que tenemos acá. Por eso, si necesitas alguno de estos componentes o alguna de estas features, pásate por Adalo a revisarlo. Y algo muy interesante que lo incluyeron o lo lanzaron hoy es esto que me encantó, que dije, tenemos que comenzar a hablar de Adalo. Básicamente, ya permite una marketplace de componentes. Una marketplace es una tienda online, pero lo interesante es que la comunidad misma está creando estos componentes y son muy interesantes porque nativamente no están incluidos dentro de Adalo. Si has revisado soluciones como Google o si has revisado soluciones como softwares, como WordPress, verás que algo que lo hace muy robusto es que primero tienen mucho apoyo de la comunidad y ellos crean lo que son los plugins componentes. Entonces, estos plugins o componentes hacen siempre más robusta a tus aplicaciones. Aquí vemos que un plugin, un complemento adicional que creó Minimum Studio, supongo que es una agencia, es el de hacer swipe lateral al estilo de Tinder. Sí, esto puede ser relevante en tu aplicación. Otra cosa interesante es que ya tienes el banner de AdMod para poder tener publicidad dentro de tu aplicación. A muchos les interesa eso. Yo considero que es un modelo de negocio, o sea, una manera de ganar dinero que no es buena, la de poner anuncios en una aplicación, pero mucha gente ha pedido esa opción. Entonces, aquí con Adalo también se puede ya de manera nativa. Tenemos un reproductor de video. Como vemos aquí, ya tiene muchas más características que un reproductor básico como el que nos permite actualmente Glide. Lo comparo mucho con Glide porque es el software que ya conocemos acá dentro de la comunidad y van por ahí, van de la mano. Principalmente se basan en el concepto de Mobile First, que funcione en móvil primero, en teléfonos. Tenemos un calendario, tenemos rating, así, 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 así. Tenemos unos 20 componentes dentro de esta Marketplace y va por más, va por más. Esto de aquí, generador de códigos QR, a muchos les parece interesante. Google Maps también, mostrar direcciones. Aún no sé si se puede hacer el tracking de las direcciones con este complemento, pero ya va mejorando. Aquí hay opciones para ya firmar dentro de la aplicación. Nuevamente el tema de códigos QR que es bastante solicitado en aplicaciones. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, están cada vez incluyendo más. Actualmente se comienza con 21 componentes, pero esto vuelve muy interesante a Dalo. Y hacerles la invitación, no, of course, si alguno de ustedes domina lo que es JavaScript y conoce el framework de React Native, invitarlos a que participen a crear sus soluciones y las comercialicen, porque creo que esa es la idea acá. Aparte de dar mucho más potencia a Dalo, que desarrolladores puedan brindar este tipo de soluciones. Algo que también es relevante sacar de aquí es que estamos combinando lo que es el tema de, o sea, vemos que la potencia de todo este ecosistema del no-code radica en que el código y el no-código van de la mano. Eso es lo que está haciendo Adalo aquí al crear esta categoría. Aquí dice, el no-code conoce al código. Entonces, es interesante ver eso. Aquí puedes encontrar algunos ejemplos. También ellos tienen un programa de expertos que los encuentras acá. Y bueno, tienen recursos, tutoriales, blogs, foros y los documentos de ayuda. Nosotros vamos a próximamente a lanzar soluciones creadas en Adalo. Entonces, estate atento, no-code. Esto puede ser muy relevante para ti. Entonces, si quieres crear tu aplicación o quieres comercializar aplicaciones de terceros. Y sin más, a invitarte a que pruebes Adalo. Hay muchas herramientas como esta que ya están mejorando cada vez más. Hacen que sea mucho más rico el ecosistema del no-code. Que podamos crear mucho más fácil. Que podamos sacar esa idea de aquí y plasmarla. Y esa sería la invitación. Está genial esta herramienta. Sin más, nos vemos en un siguiente video no-code. Saludos.